Hola Hola Buenas tardes Nosotros aquí en Los Monos Sí, en el restaurante Los Monos Mira, al principio tenemos un plato estrella que es el solomillo al Pedro Jiménez lo tenemos al ajillo, al roquefort, a la pimienta y entre otras cosas también podemos hacer un poco de... de bacalao con miel y mostaza un poquito de salmón a la espalda una merusa a la espalda hacemos burritos tenemos una buena carne como ya bien veis algunos brazos gitanos hacemos pudin de membrillo, de patatas, de café y entre otras cosas pues lo que más se nos da es atención al cliente esperemos que sea un poco... la faceta de los molares es... un poco... hospitalidad da hospitalidad y da un buen servicio solamente eso ¿sabes? gracias aquí lo que ha dado gracias gracias